Ojalá puedas hacerle muy feliz Se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con habichuelas Puerto Rico me lo regaló Y la mamora merenguera Dominicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y desde allí le somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero con Honduras, Chile y con Argentina Panamá, Trenatanduca, Ecuador, Biglín, Rubina Y Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil está en camino El mundo se está asomando Viene a pedir, mi mano viene Vamos a unar de unos palos Pa' que me quiera por siempre Que tu amor sea verdadero Pa' que me quiera, ay Viene a pedir, mi mano viene Vamos a unar de unos palos Pa' que me quiera por siempre Que se te va por encima Que se te va por encima Pa' que te va por encima de todos et FDP Pa' que te va por encima de todos et sudah ¡Guau! Pa' que me quiera por encima de todos y todos estaremos en paz Si te va por encima de todos y todos despedimos Gracias.